Me llegó otra carta Me llegó otra carta Yo estoy temblando Mira, mira del papel Mira del papel Bueno, dice Hola a todos Hola Hola ¿Esta frase ya la es conocida? Sí Bueno, no me contesten todo lo que pregunté ¡Ah! Después se fue la pregunta Bueno, pero ¿Esta frase ya la es conocida? Sí, soy yo otra vez Soy Junior El que aparece en fechas importantes Pero, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tanta gente? ¿Hay alguna fiesta? ¿O alguien es tan generoso y regala algo? Veo gente nueva Hola de nuevo ¡Hola! 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 Aunque estos son los que son nuevos Bueno, hola de nuevo entonces para los que no conocían Mentira, ya sé Es el cumpleaños de papá Marcelo Según bien la torta Son 34 los que cumplen Y es caro ¡Qué cumple papi! ¿Muchos regalos? ¿Y la corbata? ¿Te la regalaron? Sé que a mamá le pediste una Me pidieron que viniera hoy Porque se iba a decir algo importante Entonces, digo presente Bueno, vamos, que hablen Hay gente que trabaja mañana No le den tantas vueltas porque las intrigas no me gustan Eso os ploderé de mamá Esto fue todo, ahora sigue la cuestión ¿Y? ¿No dicen nada? Ok, hablo yo otra vez Un, dos, tres, probando Un pañuelo para la derecha Y alguno más por el otro rincón Pero no los gasten en primera Porque no hay muchas servilletas Tengo varias cositas para contarles Por dónde empezar Acá tené un paquete Sé que algunos están más ansiosos que mis papás Por saber mi sexo Sí ¡Seguro! Eso lo escucho a diario Y lo lindo es que todos opinan De acuerdo a la panza O a las ganas de ver un Marcelito O una Lorenita Y hasta se emocionan por solo pensar Se acabó la angustia Como verán, me cambió la voz Desde la última aparición Antes tenías voz de pito Ahora la sigo teniendo Pero un poco más gruesa ¿Por qué será? Sí, porque ahora sí puedo decir que soy nene No sé si va a ser nueve de San Lorenzo Pero hay una por ahí ¡Un palomón! ¡Un palomón! ¡Un palomón! ¡Un palomón! ¡Un palomón! ¡Un palomón! ¡Solo ganó que tengo más! ¡Fuera, una broma! ¡Vení! 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 ¡Qué rápido! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah, no! No mentes. ¡Espues saldamos al coche! ¡Espues saldamos al coche! ¡Che, dale! ¡Dale! 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 Ahora mami vas a entender por qué la corbata. Me contó papá... Me contó papá que en estos días estás yendo de viaje a España a visitar a sus amigos. Pero no es un viaje común de vacaciones. Se va a Barcelona a ver al tío Martín que se casa. Se va también a Alicante a visitar a la tía Viviana y al tío Nico. Y a mi primo Iñaki. Con todas las cosas que me trajo la abuela Flora. ¡Hola, Flora! Y no digo amigo, Iñaki. Digo primo. Porque el 10 de agosto será bautizado. Un aplauso para Iñaki. Pero eso no es todo. Adivinen quién es el padrino que eligieron sus papis. A mi papá. Otro aplauso para Iñaki. ¿Puedo seguir? Sí, dale. Sí, dale. Gracias. Ahora falta leer. ¡Penute! ¡Penute! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo debo decir algo. ¡El bocado. No, nada. Debes. ¡Honada! Bueno. ¿Seguele el cumpleaños? ern. Por lo general, recibe regalos el cumpleañero, pero en los últimos que asistí reciben regalos muchos o todos los presentes. Y este no es la excepción. Hay dos regalos especiales también. Y estos no vienen solo, vienen con un juego de pañuelos. Estos regalos son para mis padrinos. Para mi padrino Leandro... Y para mi padrina Mariela. Y para mi padrina Mariela. ¡Bien! ¿Quieres saber cómo soplaba la velita ese grandulón o si mamá tiene una casa más grande? No, ya le dije que voy a revolucionar las casas. Si mi mamá autoriza, nos vamos a enterar de mi nombre. Y será la última perda de la noche. Los quiero dejar ver unas imágenes que tomaron hace unas horas, que las disfruten. Falta poco, por eso les pido que se cuiden mucho, porque quiero que me mimen, que me abracen y que me besuqueen. Preparen cañas de pescar, pelotas, bicicletas, patines, goles, playstation, pinta, ratitos y muñecos. Fuerza y besos a todos. Gracias por haber venido y por escucharme. Feliz cumple, papá. Feliz cumple, papá. Que abre el padrino y la madrina. Que abre el padrino. Que abre el padrino. ¡Suscríbete al canal!